Enseguida damos paso al abogado Stalin Raza, constitucionalista y también defensa, parte de la defensa de Fabiola Gallardo, ex presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Guayas, en el caso Purga. Abogado Raza, buen día. Le saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unnoticias. Buenos días, Javier. Mucho gusto. Un gusto también, abogado. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Javier de la Cadena, dictó ya prisión preventiva para nueve de los doce procesados por esta presunta delincuencia organizada, en el caso Purga, medidas alternativas para dos más, y para uno de ellos, arresto domiciliario por ser de la tercera edad. En este sentido, ¿cómo avanza la defensa de la ex presidenta de la Corte del Guayas, Fabiola Gallardo? Abogado, lo escuchamos. Gracias, buenos días. Avanza con todos los contratiempos que implica el hecho de tener poco acceso a la información primero, y segundo, la vertiginosidad con la que se han dado las cosas. El juez de la Corte Nacional, a partir de la presentación que hizo la Fiscalía del caso y de la solicitud de prisión preventiva que hizo, dictó efectivamente la prisión preventiva. Nosotros creemos que es una prisión preventiva desproporcionada, excesiva, porque se basa en un solo elemento, un informe policial, un informe policial que transcribe unos chats extraídos del teléfono de la señora Mayra Salazar. A partir de esa transcripción, con ese único dato de esa transcripción y de esa interpretación que hacen los policías, se dictó la prisión preventiva. Nosotros sostuvimos que la ley ecuatoriana prohíbe que solamente con un elemento, y menos todavía con un elemento extraído, y simplemente de un informe policial, se mande preventivamente en prisión a nadie, y menos todavía en las condiciones en las que se desenvuelven hoy día las cárceles ecuatoriales. Entonces, una primera afirmación que uno puede hacer es que la prisión preventiva es una prisión desproporcionada, consideramos en este caso, porque no contaba con un copio de elementos suficientes para permitir que eso se dé. Porque luego se verá, durante el proceso se verá, si las aseveraciones hechas en esos chats son o no son verdaderas, si pertenecen o no a las personas que intervienen en esas conversaciones. Ahora, ¿qué hay que decir, abogado Raza, en cuanto a lo que la Fiscalía ya asegura, y sostiene que ganó las elecciones para presidencia en la Corte Provincial, la señora Fabiola Gallardo, gracias al trabajo de la publicista Mayra Salazar, que era financiado a la vez por el exasambleísta Pablo Muentes del Partido Social Cristiano? La señora Mayra Salazar era una publicista reconocida en el medio, en guayaquileño por lo menos, como una persona que tenía relaciones y acceso con muchos personajes públicos, con personas de la farándula, con personas del deporte, con personas de la política, con personas de la sociedad guayaquileña en su conjunto. Y en esa condición, varias personas la contrataban a ella para que haga trabajos de publicidad, de relacionamiento público, de community manager. Entonces, el hecho de que la señora Salazar haya tenido relaciones de este carácter profesional con el señor Muentes, y también las haya tenido con la señora Salazar, no es por sí misma un indicio de vinculación entre los dos, entre el señor Muentes y la señora Gallardo. Porque también ella lo tenía, como insisto, con otros personajes. Habrá que mirar cuáles son las evidencias que vaya presentando la Fiscalía durante estos 90 o 120 días, acerca de esta relación, que permita relacionar a la señora Gallardo con el señor Muentes. Que sea más allá de simplemente la coincidencia de que la señora Salazar trabajaba o prestaba sus servicios a ambos, para la tarea propia de la señora Salazar, que era hacer tareas de publicidad. Ahora, le pregunto, abogado Raza, ¿qué futuro entonces le espera de aquí en más a Fabiola Gallardo, en medio de todo este proceso y también en medio de lo que la Fiscalía señala que habría accedido a cambiar a uno de los jueces del caso Banco del Pacífico? Esto también está dentro de esta información. Después de que no accediera a colaborar. Luego también de que habría iniciado gestiones para contactar a alias Fito con el fin de obtener beneficio económico a cambio de su fallo, porque era parte del tribunal que conoció la apelación del SNAI cuando fue trasladado a La Roca. Son algunas investigaciones de por medio. Son afirmaciones hechas efectivamente dentro de la presentación del caso. Porque claro, cuando uno va a la audiencia hasta de formulación de cargos, lo que hace la Fiscalía es presentar el caso. Decidió traigo un caso que trata sobre esto. Y tengo información a partir de este informe de la policía de que esto habría ocurrido potencial. Para eso sirven estos 90 o 120 días, para saber si efectivamente corroborar, comprobar si efectivamente eso es así o no es así. Lo que a mí me ha dicho la señora Gallardo es que esto no obedece a la realidad de las cosas. En el tema del Banco del Pacífico, ella no tuvo ninguna participación, ni como jueza, ni como presidente de la Corte, que no lo era creo que en ese momento, ni de ninguna otra manera en el tema del Banco del Pacífico. Y en el tema de Fito, ella me ha dicho que no ha tenido jamás ningún contacto con su abogado ni con personas con el señor Fito. Ahora, ninguno... Recordemos algo que es importante. Todas estas informaciones se extraen de conversaciones que tiene la señora Salazar con terceras personas, donde se refiere a la señora Gallardo. No son conversaciones donde la señora Gallardo participa, ni confirma, ni ratifica lo que la señora Salazar ha conversado con otras terceras personas en esos chats. Habrá que mirar qué pasa más, Baila. Ahora, abogado, ninguno de los procesados, y confirmeme aquello, podrá enajenar bienes y tendrán además sus cuentas bancarias congeladas. Esto dentro de esta instrucción, que usted mismo ya lo ha señalado hace un momento, que durará aproximadamente 90 días. O 120 días, si se hacen vinculaciones. Así es, efectivamente, el juez de dinero ha dispuesto la prohibición de, en general, bienes, vehículos o de manejar dinero por más, mejor dicho, hasta de 3 millones y pico de miles de dólares. Excepto, por supuesto, aquellos dineros que vengan de los sueldos, de los salarios, de aquellas cosas que sean elementales para la sobrevivencia cotidiana de los procesados. Pero, efectivamente, hasta por 3 millones de dólares, ninguno de ellos podrá vender bienes de manera proporcional. Esos dos. O sea, hay que dividir. 3 millones y pico para dos y ver cuánto le corresponde a cada uno. ¿Dónde se encuentra actualmente la expresidenta de la Corte Provincial del Guaya, Fabiola Gallardo, abogado? No lo sé. Y esto es una de las cosas que también llama la atención poderosamente. Porque ayer en la noche el juez tenía la obligación, ya que dictó la presión preventiva, tenía la obligación de decir en qué centro penitenciario tenía que ir a cumplir la presión preventiva la doctora Gallardo. Y no lo dijo. Yo tuve, tanto la Fiscalía como yo, pedimos que el juez aclare esto y nos diga dónde la van a mandar. Y el juez lo único que dijo es que eso es una cuestión que tiene que decidir el SNAI. Pero recordemos que en este caso, no es un caso cualquiera, es un caso donde estaba implicada, involucrada con presión preventiva, nada menos que la expresidenta de la Corte Provincial de Justicia, persona que ha tenido que tomar decisiones y sentencias en contra de personas relacionadas con estos grupos de delincuencia organizada. Y que además está teniendo evidentemente un conflicto de intereses con la propia señora Mayra Salazar. De manera tal que no podrían estar juntas. Y no nos han explicado, hasta ayer a las horas de la madrugada, yo no sabía, ni hoy tampoco, estoy tratando de averiguar a dónde fue que la trasladaron. Ahora, entiendo que usted está al corriente, abogado Raza, de que tan pronto culminó esta lectura de la resolución que tomó alrededor de tres horas y terminó bastante entrada a la noche. De ayer, la fiscal Diana Salazar pidió al juez nacional que se asegure que los procesados no irán a celdas donde puedan reunirse con aquellos que están detenidos por el caso metástasis que también investiga una trama de delincuencia organizada. Lo que le acabo de decir, tanto la fiscal como yo pedimos que nos aclare esto el juez. Que nos diga dónde nos van a mandar. En particular, yo lo que pedí es a la señora Gallardo que le diga dónde la van a enviar. Porque el juez me lo había dicho. En el caso de los varones, de los procesados varones, el juez sí dijo que tenían que ir a la cárcel cuarto. Pero en el caso de las dos señoras, mujeres que están procesadas en este caso, no lo dijo. Por eso, tanto la fiscalía como yo pedimos que la aclaren. Y no nos aclaró. Lo que dijiste es una acción del SNAI. Abogado, para cerrar la entrevista y desde su análisis como jurisconsulto, ¿cuál es el nivel del sistema de justicia de Ecuador en estos momentos? ¿Necesita realmente una depuración? ¿Y por dónde empezar? Vemos a fiscales, vemos a jueces, vemos a muchas partes en partes investigadas y también involucradas en medio de una trama de corrupción y de delincuencia organizada. Efectivamente, el Estado es precario, el Estado de la justicia en su conjunto es precario, pero esto obedece a razones que no tienen que ver con lo de ahora. Hoy esto hace crisis, digamos, y es la punta del iceberg la que estamos viendo. Lo que está por detrás es procesos de designación de jueces y de fiscales que no han sido procesos objetivamente realizados, procesos de control y de aplicación de la política judicial a partir del Consejo de la Judicatura, que es quien tiene que fijar la política judicial, quien busque las devaluaciones, la regulación permanente, la vigilancia permanente, disciplinaria acerca de la tarea de los jueces y no hemos tenido Consejo de la Judicatura y el que ha habido en los últimos meses y años, digamos, ha estado complicado y contaminado también, incluso relacionado también con temas penales. Entonces, todo eso hace descomposición en una función del Estado que es una función muy importante, la función de administrar justicia, más todavía en tiempos en los que necesitamos que existan jueces que administran justicia de manera rápida y de manera transparente con los altos niveles de violencia y de delincuencia que tenemos. Abogado, ¿se puede hablar de nombres y culpables de esta descomposición del sistema judicial? Yo creo que se puede hablar, pero más allá de eso es un problema de política judicial, política pública en la materia judicial que ha sido descuidada y ha sido desatendida desde hace algunas administraciones anteriores, que no se entronca, que no se enlaza con la política nacional y que funciona de manera autónoma y autárquica por un malentendido concepto de independencia de las funciones. Las funciones tienen que ser independientes, pero tienen que correlacionarse y apoyarse. fíjese usted, esto es lo que se ve por ejemplo en los casos de extradición. En los casos de extradición quien tiene que llevar adelante los pedidos de extradición es la presidencia de la Corte Nacional de Justicia de la Función Judicial, pero tiene que hacerlo a través de un canal diplomático que es la Cancillería en la Función Ejecutiva. Cuando las dos instituciones, los dos poderes no dialogan y no coordinan, tenemos que las extradiciones que ha solicitado el Ecuador históricamente han sido negadas. ¿Por qué? Porque hay un cortocircuito entre ambas instituciones para no mandar los documentos correctos, completos, numerados, traducidos, con todos los requisitos que se necesitan. Entonces usted tiene que, si la función judicial no coordina, no tiene recursos suficientes, económicos, materiales, no tiene capacitación suficiente y no tiene una política judicial clara de saber hacia dónde va, cada uno hace lo que le parece y ese es el estado de descomposición que tenemos actualmente. Abogado, muchísimas gracias por la entrevista, seguramente tendremos nuevas ocasiones para poder dialogar sobre este caso que lamentablemente pues está afectando también a todo el país. Muchas gracias. Con mucho gusto, hasta luego. Hemos estado con el abogado Stalin Raza, constitucionalista, además de parte de la defensa de Fabiola Gallardo, expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas en el caso Purga. de la Corte de Justicia,